En Reino Santa Maulipas Hay que quitarse el sombrero para hablar del comandante Su valor a sangre y fuego comprobado en todo el norte Desempeña su trabajo entre la vida y la muerte Viene Juan Ángel Cabrera, échense a oír los maleantes Es terror de la frontera, terror de los delincuentes Él no se arregla con feria, ni deja cuentas pendientes No es policía improvisado, de alta escuela tiene estudios Está muy bien preparado en los Estados Unidos Varios cursos ha tomado en la DEA y con los gringos La sociedad reinocense debe premiar a Cabrera Honor al que honor merece, esa es la verdad sincera Mis respetos, comandante, en Reino Santa Maulipas Viene Juan Ángel Cabrera, échense a oír los maleantes Es terror de la frontera, terror de los delincuentes Él no se arregla con feria, ni deja cuentas pendientes Lo que no los de la elite, se hombre en de los marse O que no los delincuentes Boscastrorus Es orar para la fe, ni deja cuentas pendientes Es terror de la ultima objections Él no se arregla con José Engage cuentas de la dicha Gracias por ver el video.